Enredarnos, porque todos los meses es un cálculo distinto. Sí, mes a mes y paso a paso, como decíamos tazamarlo. Así que vamos despacito, cuando me digan, y vamos a empezar con el mes de abril. Arranquemos, dale, arranquemos con mes de abril. Bueno, mes de abril, ¿qué va a tener de aumento todos los jubilados de ANSES? Un 12,5% de aumento extraordinario, eso no se lo quita nadie. Todos los jubilados. Todos, jubilados y pensionados. Estamos en veremos, y eso lo hacemos un paréntesis y después lo hablamos, las pensiones no contributivas y las pensiones universales de adulto mayor. Eso no se toca por el momento, jubilados y pensionados. 12,5% de aumento de extraordinario y un adelanto, una cifra que va a ser un adelanto de haberes del mes de junio. Es decir, que te van a dar algo como Santa Rita, te lo dan y después en junio te lo quitan. ¿Por qué lo hacen eso? Porque es un adelanto de lo que por última vez se va a aplicar en concepto de movilidad de Alberto Fernández. Yo le pongo nombre y apellido para que la gente sepa y tenga referencia en qué etapa fue sancionada la ley, no por otra cosa. La fórmula de Alberto Fernández, la que se sancionó en el gobierno de él, termina en junio. Entonces, como esa fórmula va a ser última vez que va a estar y después viene la inflación y para evitar todo tema litigioso y de empalme, es decir, que no queden desfasados, que igualmente los jubilados van a perder como la guerra, pero eso al margen, se va a dar un aumento extraordinario y un adelanto. Ese adelanto, ¿cuánto es? El decreto es muy impreciso, pero sí conocemos las palabras del ministro Caputo, que dijo que se le va a dar la inflación del mes de febrero, en abril la inflación del mes de febrero. La inflación del mes de febrero es el 13,2%, o sea, 12,5 más 13,2. Eso hará que la jubilación mínima sin el bono quede en el orden de los 172,000 pesos. Ok, ese sería el piso. La mínima. La mínima. Es un poco lo que estamos viendo acá, Cristian, ¿no? Este, digamos, es la evolución. Esa es la evolución. La evolución que va a tener a junio. A junio. En realidad, claro, a abril, 172,463 pesos. Allá arriba, ok. ¿Bien? En el piso. En el piso. Bueno, esa es la mínima. En los jubilados de medias, media y alta, tienen que agarrar esos 13,2% y el 12,5% o al revés, multiplicarlos en su recibo de haberes y van a tener el aumento deseado de lo que le corresponde. ¿Está? Ok. Junio. Perdón. Esto es... Abril. 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 Mayo. En mayo no hay aumento extraordinario. O sea, ese 12,5% no se da. Ok, ¿y ahí cómo se ajusta? Venimos con la base de... Ponerle una jubilación de 172. 172. Ok. Sin el bono. Abril. Sin el bono. En abril... Esto es en abril, en mayo. En mayo, en mayo, el aumento va a ser, en realidad, un adelanto, un nuevo adelanto de junio. Otra vez Santa Rita te dan y te quitan. Ok. ¿Está? Te lo adelantan. Eso todavía no sabemos lo que va a ser, porque el decreto es impreciso. Esos que analizamos, cada uno teníamos una forma de analizar el decreto que es muy impreciso. Pero vamos a suponer que las palabras del ministro Caputo sigan en línea con la inflación de marzo. La inflación de marzo te van a dar el aumento, ese adelanto en marzo. O sea, van como los meses desfasados, se toma como base. Dos en dos. Bueno, esto es para anotar. La verdad que seguramente como en tu casa estás ahí medio tratando de, ¿viste el meme de los cálculos? En junio no van a cobrar nada los jubilados. Mira, no sigamos junio porque me estás comiendo el último capítulo de la novela. Pero a abril y mayo le sacaste tú el adelanto de junio. Bueno. Junio, ¿de qué van a comer? Vamos por parte. Vamos con mayo, que así no mareamos. En este aumento de adelanto, vamos a suponer que la inflación de marzo sea el 10%. Para hacer un número redondo, 10% que te dan de marzo, que te lo dan en mayo. Esos adelantos que te dieron, olvídate el 12,5, extraordinario. Extraordinario. 13,2. Sí. Y el 10% se suman. Sí. 23,2. Un poquito más. Me da menos que lo que me aumentaron el mes pasado. Claro. Pero en junio, y ahí le respondemos a la compañera, en junio van a tomar ese 3,2 y ese hipotético 10% se da 23,2. Si la fórmula de Alberto Fernández es igual, 23,2. Palo a palo. Si termina el mismo resultado. Alcoyana, alcoyana, como decía Beruco Carambula, te dan cero. Ok. Cero. Ok. ¿Está? Si la fórmula es inferior, es decir, la fórmula es menos de lo que el gobierno te dio, o sea, que le ganaste lo que te dio el gobierno es más, tampoco te dan nada, pero no te descuentan lo que fue. Ok. Y si es superior la de Alberto Fernández que la que te da el gobierno, te van a dar la compensación. Ok. Cris, quédate ahí. Vamos. Porque estamos tratando de decirlo, lo estamos entendiendo. Igual vamos a ir conversando esto a lo largo de los programas, obviamente, pero queremos saber la gente el día después, qué entendió, qué sabe. Por eso estamos trabajando allí en Avellaneda con Paulita Wilberger, que está creo que en la puerta de ANSES. Pauli, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Hoy, 26 de marzo, siguen cobrando jubilados el sueldo de marzo. Los DNI que terminan en 6 y 7 cobran hoy, el día 26. Aunque les parezca mentira, bueno, algunos jubilados cobran a fin de mes y muchos no entienden todavía la claridad con la que lo explicaron. Bueno, no llegó a todos lados. Algunos lo ven, lo leen, lo releen del diario, pero lo que más les preocupa es que no saben, por ejemplo, cuánto les van a descontar. Si les van a descontar después, más adelante. Sí, cuánto queda. Juan Carlos, ¿sabés cuánto vas a cobrar el mes que viene? El mes que viene, no sé, supuestamente vamos a cobrar 204 por lo mismo. No es que nos van a dar más plata. Dicen que en julio nos van a dar más plata con la contabilidad que hay del 13, del 14, que lo entienden ellos solos. Es difícil, ¿no? No, pero si Caputo no entiende ni cómo hizo para cerrarse la plata, imagínate. Este mes, ¿a vos ya te tocó cobrar por tu DNI? 204 cobré. Sí, cobraste el bono. Ahí se nos cortó el audio. Sí, 204.45 cobré. Vos ya recibiste el bono y recibiste el aumento del 27%. Sí, claro. ¿Usted sabe cuánto va a cobrar el mes que viene? Yo cobré ahora. Sí. Enfójame bien para que... Ay. Y vos decís, ¿cuánto voy a cobrar el mes que viene? ¿Y sabe con los nuevos aumentos? ¿Con los nuevos aumentos? Si uno dice una cosa, otro dice... Ahí estamos teniendo algunos problemas con el audio. Y tiene una recompensación, una compensación del 12,5 más el 13,6. El 13, o sea que el 25% se dice. Se dice, sí. Se dice, pero no lo vamos a hacer. Estamos escuchando ahí, es que claro, más allá de... 2,41 a partir del mes que viene. Mucho cálculo, Paulo. Mucho cálculo para la gente interesada. Tenés que pensar un poquito de... Boletín oficial. O que abuelo o abuelo... Al tema del bono. Vamos, el bono va a seguir. Porque usted va muy rápido, muy acelerado, don Biloutai. No, porque estuve toda la mañana en la radio. Dale, 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 que se da vida. Estuve toda la mañana en la radio con el tema. Van a cobrar en abril 2,41. Y a partir de julio por inflación todos los meses. Así que es una buena noticia. Bueno, pero hay un consolidado que se pierde. Cristian, tú le digas que había cristalizado un 20%. Escúcheme, vamos. Bueno, eso de los 2,41, hasta que no esté el decreto del bono de 70.000 pesos, es hoy un anuncio. Pero no está. Lo real hoy, y ojalá que el decreto salga pronto, es que el bono no se sabe si va a ser de 70.000 pesos o de 33.000 pesos. Estimo que va a ser de 70.000 y hará que las jubilaciones estén en 240.000. Yo estuve averiguando, el bono no se toca. Bueno, sería una buena noticia. Sería una buena noticia. ¿Te crees que volvamos a hablar con la gente? Perdón, lo que usted diga, señora. Hola, Gustavo Gravia, buen día. Es un problema que no se toque, porque es el mismo valor con toda la inflación acumulada. Ah, pero van a tener el reajuste de inflación. No es que va a 33.000, que podría haber sido por lo de hacer. Lo cual es otro problema, Paulo, y el doctor me va a entender. Porque nunca van a recuperar los pérdidos, porque nunca vas a ganar más que la inflación. Con lo cual la pérdida se queda consolidada para sacro. Siento que se disparó el día de llinero, ¿viste? Cuando ya estábamos tranquilos y vinieron... Arriba, doctor. Arriba que es Marte Sancho. Pero que son temas que... Estaba como depresivo usted. No, porque si no, parece como que estábamos dando una muy buena noticia. Y lo que dice el compañero es cierto que lo que se recupera, lo que se perdió no se recupera, y de adelante tampoco van a recuperar. Y en junio todo lo que te están dando, o parte de lo que te están dando, te lo van a descontar. Pero vendrá algo mejor, teniendo en cuenta que con los golpones... Uy, pero usted siempre le va a... Los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández perdieron más de 2 millones de pesos de bolsillo. Y no nos notaba todos tan preocupados con los jubilados. Ahora hay que preocuparse siempre. Sí, Pablo, estábamos muy preocupados. Grado de preocupación permanente. No recuerdo igual que con el tema de jubilados hayamos tenido ningún tipo de fiesta en Algarabía, nunca. Y si no, pregúntenle al señor que dijo cuánto nos aumentaron las prepagas. Porque ese señor que lo votó, y usted lo escuchó muy bien, Pablo, lo votó seguramente, y que está cobrando en este día, está cobrando mucho más de la mínima. Y ese señor tenía la prepaga y hoy la prepaga le lleva entre el 50 y el 60% de la pena. Entonces no es tan buena. Volvemos al móvil porque hay que...